Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre el análisis Pestel, la herramienta de análisis estratégico más universal por su sencillez, pero también por su valor. El análisis Pestel lo encuadramos dentro de la planificación estratégica. La estrategia siempre ha sido una de las herramientas más utilizadas por las empresas, si bien es verdad que ha ido cambiando de formato, de forma o de fases para entregar el máximo valor posible. Pues bien, dentro de las fases de planificación estratégica tenemos orientación a largo plazo, análisis estratégico, formulación, ejecución y control. El Pestel estaría englobado como una de las herramientas de análisis estratégico. Bien, pero ¿qué significa Pestel? Pestel es un acrónimo de seis palabras. El Pestel trata de analizar los factores que pueden impactar dentro de nuestra organización ese contexto para poder adaptarnos a ese contexto de la mejor de las formas posibles y lo hace analizando seis factores. Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Bien, vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Dentro de los factores políticos tenemos que estudiar cómo el ambiente político que hay alrededor de nuestra empresa puede impactar en nuestra organización. Para ello tenemos que estudiar, analizar factores como la política monetaria, la política fiscal, la política internacional a través de distintos acuerdos comerciales que podamos tener nuestro país con otro país y si vemos que el entorno político puede acrecentar ese número de acuerdos comerciales o lo puede delimitar, la política fiscal y el tiempo político, es decir, cuando preveemos que puede cambiar o no de color político nuestros gobiernos y si eso puede ser un síntoma de algo positivo o negativo para nuestra organización. Se trata de identificar temas, asuntos políticos que nos puedan impactar a nuestra organización de forma positiva pero también negativa. Seguimos con el PESTEL, ahora nos vamos a centrar en el análisis del entorno económico, los factores económicos. ¿Qué tenemos que estudiar aquí? Pues tenemos que estudiar distintos tipos de indicadores que nos pueden impactar a nuestra organización. Podemos dividir estos factores entre aquellos factores más macroeconómicos como puede ser el PIB de un país, si preveemos crecimiento en nuestro país y por lo tanto crecimiento en las empresas que estamos en él, si preveemos un aumento en la renta nacional, si preveemos también cómo está el estado de lo que son las exportaciones, de lo que son las importaciones o de la inflación, por ejemplo, también. Tenemos que analizar estos factores, estos puntos para ver si nos pueden impactar en nuestra organización y entonces adaptar la estrategia a ellos, a como lo vemos ahora, como también lo veríamos en el futuro. Y luego habría otra serie de aspectos de microeconomía, como sería, por ejemplo, el ahorro, la renta familiar, el consumo, cuál es la tendencia de estos valores y de estos indicadores y cómo preveemos que puedan impactar a nuestra organización. Además, también tenemos que estudiar dentro de los factores económicos, como podrían ser los ciclos económicos. Tenemos que entender la economía como una serie de ciclos de expansión y de recesión y siempre estamos metidos en uno de esos ciclos y siempre detrás de uno viene el otro. Ahora bien, lo que desconocemos es la duración de cada uno de estos ciclos. Pues nos importa sobre todo saber en qué ciclo estamos, para ver si tenemos que establecer una estrategia u otra. Por ejemplo, muchas empresas, cuando están en ciclos de recesión, se adaptan a esos ciclos y establecen estrategias de contención. Sin embargo, cuando estamos en ciclos expansivos de la economía, las estrategias de las empresas suelen ser de diversificación y de crecimiento. Por lo tanto, los factores económicos nos importan para poder adaptar nuestras estrategias a nuestras organizaciones. El siguiente de los factores sería el factor sociocultural. Aquí tenemos que analizar distintos elementos que pueden impactar dentro de nuestra organización, como son el análisis de modas y tendencias, para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en cuanto a nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de colaborar, porque mi empresa se tendrá que adaptar a esas modas, no tanto a estas, pero sí a las tendencias que hayan marcadas. Nos interesa, por ejemplo, analizar factores como el análisis demográfico, para saber dónde puede estar el máximo tamaño de la población y, por lo tanto, el máximo tamaño de nuestro mercado. Y nos interesa ver esas variaciones. Además, el nivel demográfico nos está dando una pista, no solamente de cómo estamos hoy, sino de cómo vamos a estar dentro de 15 años. Nos interesa saber a nivel sociocultural, pues el nivel de formación tecnológica que tienen nuestros clientes, que tiene la sociedad, el gap tecnológico, también nos interesa ver la distinción de clases sociales, el nivel de pobreza... Bueno, pues una serie de cuestiones socioculturales, en cuanto a modas, tendencias, en cuanto a comportamientos que nos interesan conocer. Y aquí hay multitud de informes, si nosotros mismos no vemos las señales, hay multitud de informes y publicaciones que podemos utilizar para detectar todos estos cambios. El siguiente de los factores sería el entorno tecnológico. Este es quizás uno de los factores más complejos, y lo es porque si bien es verdad que siempre ha habido cambio, cambio tecnológico, también es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas, este cambio se ha acelerado hasta alcanzar niveles exponenciales de velocidad de cambio. Pues bien, también tenemos algunas pistas de cómo analizar la tecnología. Lo primero de todo deciros que no toda tecnología nueva que aparezca, será una potencial tecnología que aplicar en vuestras organizaciones. Hay que analizar esas tecnologías. Tecnologías hay muchas. Hype Seekle, que es una gráfica desarrollada por la consultora Garner, se actualiza dos veces al año y nos da pistas, nos da señales, sobre qué tecnologías están apareciendo y qué podríamos aplicar dentro de nuestras empresas. Esto por el lado de las tecnologías, pero también tendremos que saber analizarlas. Y entonces, por ejemplo, herramientas técnicas como la Curva NS nos ayudan a determinar los beneficios, los riesgos que puede acaecer la aplicación de esa tecnología en nuestra organización. Por lo tanto, tenemos que aprender a determinar tecnologías como inteligencia artificial, como metaversos, como blockchain, como cloud computing, pero no porque haya una nueva tecnología, y eso es lo que tiene que aparecer en Análisis Pestel, no porque exista una nueva tecnología, tenemos sí o sí que implementarla. Habrá primero que analizarla. Uno de los siguientes factores a estudiar es el análisis del entorno ecológico. Bien ha sabido que en los últimos años la apuesta, la importancia, por los negocios sostenibles y por la sostenibilidad en general, por el cambio climático y por todo lo que acarrea el medio ambiente y el planeta en el que vivimos, todo esto ha alcanzado unos niveles de importancia como nunca está ahora. Por lo tanto, no solamente algunas empresas, sino que todas debemos atender a este cambio de conciencia social, a estas políticas públicas, a la aparición de conceptos como la economía circular, o la emisión de gases si somos una empresa productiva, al packaging que utilizamos como formando parte de nuestro producto. Tenemos que atender a todas estas cuestiones porque la importancia de la sostenibilidad para la sociedad en general es cada vez más alta y no lo podemos pasar por alto. Y por último, en el Pestel, la L hace referencia a análisis del entorno legal. Tenemos que analizar bien cuáles son las cuestiones más importantes, legales, que acaecen a nuestra organización. Estamos hablando de permisos de apertura, estamos hablando de normativa de creación de empresas, estamos hablando también de normativa laboral, de seguridad laboral dentro de nuestras organizaciones para nuestros empleados. Y por supuesto, estamos hablando también de la protección de la propiedad industrial y la protección de los activos intangibles, aspectos cada vez más importantes para la sociedad, para la economía digital en la que nos encontramos. Por lo tanto, el Pestel se convierte así en una herramienta de análisis estratégico de vital importancia, pero muy fácil de desarrollar, muy fácil de implementar, que nos va a dar pistas muy claras sobre cómo ir adaptando las estrategias de nuestras organizaciones. Lo dejamos aquí. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.